Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a la tertulia e-commerce en digital De hecho está la primera tertulia que tenemos sobre e-commerce Y hoy tenemos a tres cracks del mundo del e-commerce y el mundo de los negocios digitales Por un lado tenemos a Nacho Somalo, que es fundador de Lonesome Digital Desde donde hace advisory en e-commerce y transformación digital a muchos tipos de empresas Nacho Somalo es uno de los veteranos del e-commerce en España Ha participado en muchos proyectos de éxito como Casadelibro.com, Planeta e-commerce Network, InfoEmpleo Y también ha tenido una experiencia como emprendedor y que no salió tan bien Pero donde salió, aprendió mucho seguro, como fue Alice.com Bienvenido Nacho Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias Gracias a ti También tenemos a Melquiades Entrena, Head of e-commerce and digital en Mr. Bojo Además también tiene una trayectoria importante dentro del mundo del e-commerce Fue CEO e-commerce managers en Flores Frescas Y también Head of e-commerce and digital en Vino Premier Y muchas otras cosas Bienvenido Melquiades Muchas gracias por invitarme Un placer Y por último tenemos a Gonzalo García Noblejas Que es director de marketing y especialista en referral marketing en Referion Y además tiene una larga trayectoria en marketing y marketing digital Ya que ha participado en proyectos como Quiro TV, el equipo español de Volvo Ocean Race y Solar 1 Bienvenido Gonzalo ¿Qué tal? Buenas tardes Pues ya estamos aquí todos presentados y vamos a ir un poco al grano ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cierres en e-commerce ¿Qué es lo que está pasando? Y lo vamos a ejemplificar en algunos casos Aunque no nos vamos a limitar a ellos Contesto un poco de lo que vamos a hablar Viene por la noticia que vimos en diciembre del cierre de E-Soft Ventures Lo lanzaba el confidencial En donde hablaba de despidos, impagos y deudas Y decía el Amazon español lucha por evitar la quiebra Todo esto ha continuado Hace poco moda es Contaba que Bilua, que es el grupo que lleva Miscota y otros e-commerce Compró Mimuf y Mamuki Pero algunos de los portales como el armario de la tele Que dependían de E-Soft Ventures Están un poquito en el limbo Porque están abiertos pero no se puede comprar Esto ha sido lo más reciente Pero si nos remontamos un poco más atrás Vamos a 2013 También pasó un caso curioso Que fue el caso hiperanimal Ese año ganó un premio a los e-commerce awards Y a los 2-3 meses Cerró y dejó mucha gente enfadada Porque no había recibido sus pedidos Yo creo que fue el primer caso sonado de este tipo De todas formas no son noticias aisladas Hace poco se anunció ya el cierre definitivo de Blanco Que llevaba de varios años un poco complicados También hemos visto la noticia de que Grupali Ha reducido un 65% la plantilla en 2016 Después de haber formado un grupo Absorbiendo a Lesbonus, Ofertix y otras empresas Y a nivel internacional en noviembre Por ejemplo veíamos la noticia De la bancarrota en Astigal Que era como una de las niñas bonitas del e-commerce A nivel internacional Entonces con este contexto Que no quiere decir que sea negro Ni blanco ni gris Sino que son algunas de las noticias Que hemos visto últimamente Lanzo la primera pregunta Para romper el hielo ¿Estos cierres son casualidad? ¿Van a ser una tónica general? ¿Cómo lo veis? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién empieza? ¿Quién no pelle lo? ¿Cómo queréis? Mira Nacho, por hablar Por hablar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Son y serán la tónica general Es decir, en un entorno En el cual se desarrollan Iniciativas empresariales Lo normal es que unas salgan bien Y otras mal Esto tenemos que entenderlo Como una Digamos, parte del contexto Como algo totalmente lógico E inevitable Si el contexto es más dinámico Y hay más iniciativas Pues habrá más cierres Y la mayoría de los cierres No son conocidos Ni salen en ninguna noticia Porque son pequeñas iniciativas Que han montado personas Sin ninguna relevancia pública Y que tienen que en un momento De haber que cerrar Y esas también están aumentando Pero para mí es simplemente Una cuestión de que hay más Y como hay más Pues hay más cierres Y esto es algo Con lo que tenemos que vivir Inevitablemente ¿Alguien quiere apuntar más? Aquí, porque como no podéis ver las caras Simplemente estamos En modo tímido todavía Estamos rompiendo el hielo Estamos peloteando ahora No, yo estoy de acuerdo con Nacho Las empresas off Y las empresas on Cierran Lo que pasa es que ahora Como se habla más De e-commerce Parece que cierran Más empresas En on Que en off Se le da más relevancia Cada vez que cierran una empresa Es como Se acaba el mundo Y parece que es Que hay una burbuja E-commerce Que hay una burbuja E-commerce Y que van a empezar A cerrar todas Unas detrás de otra Como efecto domino Pero estoy de acuerdo Con Nacho Que es exactamente igual Que el mundo off Que las empresas cierran Y no veo ninguna Ninguna alarma Es un poco compendido De las dos cosas Al final en off Efectivamente también cierran Pero en on La gente de unos años A esta parte Se ha venido Animando Los que son Startuperos Emprendedores Pues por necesidad O por vocación Bueno esto parece Que el tema online Puede ser relativamente Sencillo A lo mejor La inversión No tiene que ser Tan cuantiosa Tengo una buena idea Voy a lanzarla Y luego se van encontrando En el recorrido Con que bueno Pues que no es todo Un camino de rosas Como puede llegar a aparecer Y se encuentran Pues que los datos Se quedan tan abrumadores Del ochenta y tantos porcientos De los e-commerce Que abren Pues al final cierran Pero efectivamente Que cerrar cierra todo Pero si que ese boom Esa burbuja Está volviendo a poner Otra vez los pies En el suelo Y el que quiera emprender Hay que valorar las cosas De verdad Yo estoy bueno De acuerdo en parte con todos Pero bastante con Gonzalo Para menos Desde mi perspectiva También lo que está pasando Es esa dosis de realidad Hemos vivido unos años Donde ha habido bastante dinero También para proyectos De este tipo Al final los proyectos E-commerce eran Más innovadores Había más oportunidades Para mí entramos Un poco En una fase de madurez Que no ni bueno Ni malo Yo de hecho Diría que es hasta bueno Una fase de madurez Del sector Donde las cosas Empiezan a ser Más realistas Donde al final Lo que cuenta más Es la rentabilidad Que le sacas a los clientes La cuenta de resultados Y no tanto Otros indicadores Al final En España Lo empezamos a ver Yo creo que en Estados Unidos Se ha visto bastante más En los últimos años Han cerrado más proyectos Ha habido oleadas ¿No? Pues lo típico De los grupones Todos para arriba Y luego para abajo Al final ese para abajo No significa que todos cierran Sino que quedan los que Tienen más sentido Bueno Siguiendo en línea Con lo que comentábamos Hay una realidad Y es que el e-commerce Es un negocio duro Duro o no duro Al final como cualquier negocio Que quizás llevamos unos años Como que parecía Que el e-commerce Era la gran alternativa O la gran salida Para cualquier tipo de negocio Yo estoy un poco cansado De haber escuchado Las típicas campañas De venden todo el mundo Monta tu tienda online Entonces yo creo Empezamos a ver Esa realidad Para vosotros el e-commerce Es duro No duro Va a ser más duro todavía O va a seguir siendo Como es hasta ahora Duro, duro No cabe duda E-commerce es una Es una actividad Que incluye Muchísimas facetas ¿No? Incluye una faceta Tecnológica Incluye una faceta Logística Incluye una faceta Comercial Una faceta de gestión Pura y dura Como cualquier otro negocio La gran diferencia Con el retail Con el negocio De venta comercial Tradicional Está en que la competencia Es mucho más intensa Siempre nos han dicho Y nos quedamos con eso Con la magnífica noticia De que cuando vendes online Tienes accesible A cualquier cliente En cualquier lugar del mundo Lo cual es cierto Pero también cualquier tienda En cualquier lugar del mundo Le puede vender a ese mismo cliente Y entonces estás compitiendo En el mismo terreno de juego Con los Dream Teams Y exactamente por lo mismo Por lo tanto Es muy duro Es muy duro Por los dos aspectos Desde un punto de vista técnico Porque incluye muchas facetas Que hay que hacer bien Todas ellas Y es muy duro Porque te toca competir Con gente de primer nivel Porque al final Por lo que competimos todos Es por el bolsillo de la gente Porque la gente Cuando decida comprar algo Lo decida Decida comprarlo en tu tienda En vez de En Amazon En vez de en AliExpress En vez de en Ebay Y con eso es con los que compites Por lo tanto Es muy 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 duro No cabe duda Venga la retiración Yo coincido Que es duro El problema que hay es Leía el otro día Un estudio Que decía Que se había reducido Me parece que era De 60.000 euros Lo que costaba montar Un e-commerce Medio decente A unos 300 400 euros De entrada Entonces Se rompe la barrera De entrada Y la gente considera Que es más fácil ¿Por qué? Porque tiene que poner Menos dinero Entonces dice Pongo 500 euros Esto no es difícil Lo puede hacer cualquiera Me tiro a ello Pero Es lo que ha dicho Nacho También Tienes que controlar Un montón de facetas Un montón de cosas Que no todo el mundo Está capacitado Para hacerlo Entonces Creo que ahí Hay problema con eso Hay problema con eso Hay problema con lo que se está haciendo También ahora De fomentar Que la gente Monte su propio negocio Que capitalice el paro Y que se meta A montar Un negocio online Como antes A lo mejor Pues se montaba Un bar Ahora la gente En lugar de montar un bar Monta un e-commerce Monta un e-commerce Entonces Yo estoy harto De ver a la gente ¿A qué te dedicas? A e-commerce Ah pues yo tengo una tienda Que bueno Que no me va mal Que no me va mal Y vendo en todo el mundo Digo Bien O sea que Que ese es el problema Yo creo que Que hay ahora Que se ha Se ha llenado tanto La barrera de entrada Que parece fácil Pero no lo es Pero me parece Relativo Porque ¿Qué es la barrera de entrada? Efectivamente se puede montar Una tienda Rondando los cero euros Rondando Por muy 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 poco Ahora la cuestión es ¿De qué? Si yo monto una tienda Yo hago tortillas De patatas fantásticas Monto en mi casa Una tienda Para vender tortillas De patatas Pues sí Pues en torno a 500 euros Probablemente puedo hacer Una tienda decente Y además Hacer un negocio Interesante Con el cual Incluso puedo llegar a vivir Incluso bien ¿No? Pero Si lo que estamos hablando Es de De un negocio Que tiene otro planteamiento De otra dimensión Desde luego A mí me parece imposible Hacerlo por 200-300 euros Yo estoy esperando Que alguien me enseñe Cómo hacerlo Para aprender Vamos Y yo no lo veo factible Yo creo que Que la complejidad Que requiere esto Implica Muchas horas De muchas personas En las que también te encuentras Casos en los cuales La gente no contempla Su coste de oportunidad ¿No? Como coste Y lo es ¿No? Eso es En lugar de estar haciendo O trabajando En otra cosa Dice Estaba trabajando En un banco Dejo el banco Y me pongo a hacer Mi e-commerce Y están a lo mejor Pues un año Dos años Tirando de Tirando de De esa bolsa De dinero que tienen Cuando podrían estar trabajando Ese coste de oportunidad Me parece que Que es algo que la gente Pasa por alto Dice Bueno Oye Voy ganando un dinerillo No me va mal No pierdo dinero Pero Pero es así Hay dos formas Yo creo que Nacha Con una clave A mí me parece Hay muchos e-commerce Muchos tipos de e-commerce Es decir Al final estamos Siempre que hablamos Parece que hablamos De los grandes ¿No? Están por un lado Los Amazon Los Alibaba Y demás Y luego todo Tiene que ser Como un e-commerce De mucha atracción De venta en todo el mundo Y demás Pero igual que la vida real Pues el e-commerce De autoempleo Algo súper especializado De un servicio Muy concretito Al que vas A hacer algo Muy concreto A un porcentaje Muy pequeño De la población Pero te da Más que de sobra Para vivir cómodamente Tú, tu familia Lo que quieras Al final Es tener claro El objetivo Que es lo que quieres Seguir Porque yo lo que he visto Con alguna gente Es muy fácil Meterse en este mundo De digital Con un objetivo De voy a vender Unas pulseritas Que yo hago en mi casa Y se me da muy bien Y me saco un sobresueldo Y lo que sea Y empezar Como a entrar En una espiral Que yo creo Que todo el mundo Este de la startup Y emprendimiento Fomentamos como demasiado De no Pues ahora lo que tienes Que hacer es levantar pasta Porque entonces Llegas a todo el mundo El costo de oportunidad Yo lo veo muy interesante Pero también Tiene un doble peligro Es decir Cada uno Lo tiene que personalizar No te puedes dejar llevar Por lo de Tienes que hacerlo rápido Porque si no Te van a quitar la oportunidad Bueno ¿Qué es lo que quieres tú? A lo mejor lo que quieres Es un e-commerce Para vivir bien Dos, tres años Y luego dedicarte a otra cosa Por ejemplo Sí Aparte el mundo del e-commerce Tiene Yo creo que Excesiva información Al alcance de la gente Que va a arrancar Entonces Es tantísima información Es terriblemente complicada Asimilarla Y priorizar Y entonces Muchas veces Lo que es el sentido común Que todos en mayor o menor medida Debiéramos de tenerlo Te encuentras con casos Que no voy a dar el nombre Pero que conocí hace unas semanas De una gente Que exporta a todo el mundo Aceros Espadas Cuchillos No sé qué De un pueblecito pequeño De Teruel Y a los cielos Va a estar generalmente bien Y tiene su almacenete Y dice Oye Y utilizáis tal aplicación Tal herramienta Y dice No No de eso Absolutamente nada Lo que hacemos es Entregar en tiempo Entregar muy bien La llamada De si le ha gustado Nos da igual Que esté en Hong Kong Que esté en Canadá Nos la apañamos Para que nos entienda Y ese tipo de cuidado Entonces dices Oye Muchas veces Efectivamente Sigue habiendo una oportunidad En cuanto a lo que montes Tenga un valor Obviamente Los Amazon Están ahí Como hemos nombrado Pero si lo tuyo Tiene valor Sentido común El tema de la inversión Estoy de acuerdo con Nacho Que con dos pesetas No soy de esa idea Que con dos pesetas La puedes liar muy parda Pero bueno Sentido común Y mesura Y sobre todo Muchas horas Yo conozco muchos casos De gente que se mete en e-commerce Que ahí El tema De un poco Del coste de oportunidad No No lo comparto mucho Porque la cantidad de horas Que chupa un negocio De ese tipo Y vosotros lo sabéis Estupendamente Es brutal Y la gente que entra Por primera vez Simplemente Aunque se meta Con AdWords Están por lo menos Hasta las 3 o 4 de la mañana Tratando de optimizar Y entonces dicen Bueno vamos a ver Esto no es lo que pensaba Pero sigue habiendo Yo lo que quiero hacer Desde aquí Es un llamamiento Al sentido común Con este tipo de proyectos Y no complicarse Tener una idea clara Algo de valor Y ir poquito a poquito Y no dejarte influenciar Con la cantidad de datos Y información Que diariamente Nos achicharran Lo de sentido común Yo creo que está muy caro Últimamente Carísimo De todas formas Claro carísimo Claro pero Con lo que deciste El sentido común El periodismo También tiene algo que ver Porque No hace más que transmitir mensajes De con 10 euros Conseguí una campaña Y de 10.000 clientes Sin saber nada Nosotros sin hacer publicidad online Estamos vendiendo Tropecientos millones de euros Sin saber nada de Facebook Ahora hemos ido A trabajar con ellos Mano a mano Y al final La gente se cree Que es así de fácil De esos hay uno Entre 100.000 O entre un millón Pero no todos son así Entonces yo creo que la dificultad Es también saber filtrar Todas las noticias De burbujeo Que llegan por parte De la prensa Y es casi imposible Porque al final yo creo Incluso los que llevamos Mucho tiempo metidos En el sector Que bueno Que tampoco En mi caso Yo siempre digo Sigo sin saber nada Pero bueno Va soliendo un poco las cosas Y es complicado Ver lo que hay detrás De cada noticia Porque siempre hay Mucho más detrás De cada noticia Muchas veces Es un tema de A veces hay casos de éxito Que se están creando Por las propias marcas Que están ahí Con el objetivo Luego levantar una ronda Con el objetivo De tener mayor visibilidad Yo entiendo que al final Para la persona Que está montando su negocio El hacer ese filtrado Es casi imposible Es decir O casi eso Te dejas llevar O a qué haces caso Absolutamente Pero Aquí estamos en las mismas O sea Es que es como Me recuerda A todo el rollo Que ha habido Con la burbuja financiera Con las preferentes Y todo este tipo de cosas Bueno Es que A ver Hay una cosa Que es obvia Que lo hemos comentado aquí Que es el sentido común Y cuando alguien te dice Que algo es muy fácil Muy fácil en la vida Pues hombre Desconfía Desconfía Porque yo Estoy porque alguien Me descubra algo Que es realmente Algo para ganar dinero Que es realmente fácil Y yo no conozco Absolutamente nada Que sea fácil Y además Siempre en mis clases Siempre le digo a mis alumnos Digo yo no conozco Ningún negocio fácil Alguno lo conoce Y estoy esperando Que alguno Algún día me lo diga Para hacerlo yo No por otra cosa Y todavía no se ha dado el caso O sea que sigo aquí Ganándome la vida Picando Picando el granito Es que Yo lo veo así Si alguien te dice Que algo es muy fácil Desconfía Porque seguro Que no lo es Seguro 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 Que no lo es Totalmente de acuerdo Al final Volvemos a estos Todo esto me recuerda Un poco a los típicos Mensajes estos de spam Te propongo un negocio Muy fácil En el que tú Desde casa Vas a ganar mucho dinero Lo típico Si fuera tan fácil Estaríamos todos forrados Totalmente Centrándonos un poco más Volviéndonos al tema De fondo de hoy Vamos a hablar un poquito De qué podemos aprender De estas situaciones Casos como el de Peranimal Y de Softventures Yo creo que tienen Muchísimas lecturas Hay una cosa Que yo creo que Seguramente estemos Todos de acuerdo Es que cualquier tipo De negocio Sea el que sea La probabilidad De fracaso Es muy alta Y hay una parte Que yo creo que Al final todos Tenemos que comprender Los negocios Cierran y cierran Y nos vienen maldadas Y bueno Yo no sé vosotros En nuestro caso Yo con todos los negocios Que he montado Las he pasado muy mal Las he pasado mejor Las he pasado peor Pero al final Siempre has tenido situaciones Donde como pocas Estaba al borde De un cierre Yo ya he tenido que cerrar En 2013 Cerré mi primera empresa Que monté con unos colegas Y bueno Pasas por ahí Es decir Partimos de la base Que no pasa nada Entre comillas Por cerrar Pero sí que hay otra serie De cosas que hay que tener Hay que tener un poquito De cuidado De hecho Es que realmente Cerrar van a cerrar todas O sea todas Y decir bueno Inditex también Mercadona también Cerrarán Claro no No mañana No mañana Esperemos Pero cerrarán Todas cerrarán ¿Cuántas empresas Del siglo XVI Siguen hoy en día vivas? Supongo que habrá alguna Pero la inmensa mayoría no Es decir Que es un ciclo normal El otro día Leían un informe De Accenture Que desde el 2000 Habían cerrado El 56% De las empresas Del Fortune 500 O sea en 17 años El 56% Es más de la mitad De las empresas Del Fortune 500 No estamos hablando De empresas pequeñas Han desaparecido Y bueno Decía la noticia Por ir más allá Que se debe Básicamente A la irrupción digital Pero más allá de eso Y en el mundo digital Todavía va más rápido El tema Es que todas las empresas Van a morir Todas En una cuestión De que unas duran Por las mejores Ciento y pico Doscientos años Y el resto Pues antes Y ya está Eso seguro Pero yo creo que Donde está el meollo Es lo que arrastra O las consecuencias O el cómo hacerlo Para que los daños colaterales Pues sean los menores O sean inexistentes Y quizá ibas a aislar por ahí Justamente Pero puedes darle tú Gonzalo Sí que que va muy bien Bueno Habías nombrado al principio El tema de eShop Bueno EShop yo creo que Por lo que sabemos todos Por los medios En mayor o menor medida Pues fue un espejo En el que casi nos forzan A mirarnos Porque iba a ser el Amazon español Y bueno Oye pues han levantado En rondas Pues que han sido No sé si Doce rondas Y seis de deuda Millones de euros Y bueno Pues que ha pasado ahí Pues oye Cada uno tendrá sus conclusiones Y yo no estoy adentro Pero lo que te ponen al alcance Es que Hay ideas muy buenas Pero luego Lo que a mí me parece crítico Es la ejecución O sea Muchas veces ahora En el proyecto Que estábamos metidos Que decías Del referión De referral marketing Muchas veces decimos Oye bueno Pues cuándo van a venir Y tal Y no me copia Y tal Bueno pues que vengan a quien sea O sea Lo que hay que hacer Es aterrizarlo Que ejecutarlo Arrancarlo día a día Y darle viabilidad Entonces esto de eShop Pues una pinta extraordinaria Una ronda Es mucho dinero Personalmente pienso Que el tema De la dimensión Del equipo Pues fue lo que Lo que más canta ¿No? Un equipo De 100 personas Lo que tendrían ahí Cuando todavía La maquinaria No está puesta en marcha Entonces oye Pues puede ser una circunstancia Que se dé en cualquier otra El caso es que Cuando ves aparecer Un poco El El hombre este De la calavera Con la guadaña Y es lo que comentabas tú Que qué difícil es Es el tomar medidas Es decir Vamos a ver Que no haya Mascadores de la cuenta Por el camino Tema de proveedores Tema de empleados Si tienes que hacer Reducción de equipo Pues bueno Pues eso Es una previsión Muchas veces Numérica De decir Coger y aparte Y decir Bueno esta cajita Es para esta debacle Que bueno Pues que tarde o temprano En el corto plazo La tengo aquí al lado Yo creo que particularmente Aparte es Esta empresa Va al final Salvar muy bien Los cacharros Que no haya más Danificado pues Que los propios accionistas Que al final son los que han apostado Por el proyecto Y hoy pues en eso A eso jugamos Muchos de los que De los que estamos En esa partida ¿No? Entonces Bueno Son situaciones Que si no las capeas Por lo que sea Correctamente en el comienzo Me parece Extraordinariamente sabio Y Y aplausible El tema de reaccionar Aunque sea tarde ¿No? No sé si tenéis algo Que comentar Yo mejor mi opinión Para el final Esa es que yo soy un poco radical A veces A ver El problema que veo aquí Es Desde luego Visto desde fuera No he estado dentro Y son todo Meras suposiciones Igual que yo Yo creo que aquí Esto es importante Aquí estamos todos opinando ¿Vale? Dando nuestra visión Externa Y bueno Desde el respeto Pero bueno Viendo las cosas Que nos gustan O que no nos gustan Es opinión Pero bueno Yo creo que Que el mundillo e-commerce Todavía no está Suficientemente maduro Como para Para aguantar En vistes De este tipo Y digo en vistes Pues leer noticias De De gente Que es Proveedores Que se quedan sin cobrar De empleados Que se van de un día Para otro A la calle De empleados Que saben Que se van a ir a la calle Pero están ahí Pues como manteniendo Los últimos del barco Tocando el violín Al final Todo eso Hace daño al e-commerce Y entonces Yo creo que Se debería haber actuado De otra forma Más ordenada Al igual que Una empresa tradicional Los números Cantan Y si no se sostienen En un Excel Pues Lo mejor es que Cierres Y que cierres De manera ordenada Y que vayas pagando A tus proveedores Que tus proveedores Tengan noticias De lo que está pasando Y estén informados Que los clientes Pues algo tan básico Como quitar el botón De compra De los productos Que no Siga la gente comprando Y se siga haciendo La bola La bola más grande Yo creo que Con tantos millones De inversión Lo mínimo Al principio Sería haberlo hecho Un poco mejor Porque luego después Arrastra al resto De los e-commerce Parece que todos Los e-commerce Van a cerrar Que todos los e-commerce Están sostenidos Con palillos Cuando no No es así Entonces Creo que se podría Haber hecho Bastante Bastante mejor Bueno En mi caso Por dos motivos Uno porque yo he vivido Un cierre Y dos porque Tanto Rafa como Alfonso Son buenos amigos míos Conozco muy bien El proyecto Y además Yo les eché una mano En las fases iniciales Yo tengo que romper Una lanza en su favor En varios sentidos El primero es Bueno Los proyectos Pueden salir bien o mal Y Bueno Uno puede pensar Que era un proyecto Que estaba bien planteado O mal planteado Y puede tener razón En las dos En las dos formas De verlo La verdad es que Es muy complicado Saber desde fuera Si el proyecto Incluso desde dentro Si el proyecto Tenía sentido O no tenía sentido El Excel Lo aguanta todo Todo Y realmente La cuestión es saber Lo que no aguanta todo Es el mercado Y el mercado Es lo que no aguanta todo Entonces hay veces Que las cosas Piensas que van a salir De una manera Y salen de otra Diferente Desde ese punto de vista Yo creo que Uno tiene que actuar De acuerdo a su conciencia De la forma Más honesta posible Y bueno Pues Trabajar duramente En lo que cree Y A pesar de que Los demás No lo vean Dicho esto Cuando toca El momento De cerrar Es que Lo primero de todo Es que es muy difícil De saber Cuando llega el momento De cerrar Porque Los emprendedores Primero por su propia naturaleza No son Entre comillas Y lo entre comillas Personas normales Los emprendedores Son por definición Y por su naturaleza Optimistas patológicos Son gente Que ve todo Todo Desde un prisma Totalmente diferente Cuando todos los demás Ven la botella No medio vacía No vacía del todo Ellos lo ven casi llena Y dicen No es que no te preocupes Que va a salir todo bien Pero es que si no No serían emprendedores Porque es que El que es pesimista Y el que ve las cosas negras Y el que piensa Todo lo malo que puede pasar Pues ese nunca en la vida Emprendería Entonces esa es la primera cuestión El emprendedor Creo que Salvo casos muy contados Que lo sabrá De gente que no actúa De buena fe Que alguna habrá La inmensa mayoría Creo que actúa de buena fe Y simplemente se equivoca A la hora de Así que hay momentos Que yo creo que uno Tiene que saber Ver venir el cierre Y saber O tratar de De intuirlo Cuando va a llegar Y ese último intento Ese es el que ya A lo mejor no merece la pena Con esto me recuerdo Una que seguro Que hemos vivido todos Esa última copa Que es la que sobra Esa ya de Dices Esa es la que me sobró Estas dos fueron Las que me sobraron Bueno Esto es un poco lo mismo Este es ese último intento En el que El emprendedor cree Y a lo mejor Es ese último intento El que sobró En ese sentido Pues sí que creo Que es importante Llegar de un momento Reconocer rápidamente El error Porque tan importante Es reconocer la oportunidad Como reconocer Que te has equivocado Y ese reconocimiento Temprano De que te has equivocado Te permite hacer algo Te puede permitir Hacer algo más ordenado En ese sentido Pero yo no se lo puedo Recriminar a nadie Porque Es que es muy complicado De verdad que es realmente Difícil saber Si merece la pena Seguir luchando O no Y dentro de eso Luego cuando hablamos De damnificados Que inevitablemente Los va a haber Inevitablemente Los va a haber Si lo ideal Es que se ciña Solamente a los accionistas Como decía Gonzalo Porque efectivamente Son los que juegan a eso Lógicamente Los fundadores Porque también Están jugando ese juego De forma inevitable Los empleados Que han confiado Porque se quedan Sin trabajo Y eso tampoco Tiene solución Y lo ideal Es que se quede ahí A partir de ahí Empezamos a escalar Quien es el posible De damnificado Y entonces Hay algunos Que son más aceptables Y otros menos aceptables Desde mi punto de vista El siguiente escalón Probablemente sean Los proveedores Porque también De alguna forma En el juego comercial Se juega eso Y cuando tú das crédito Comercial a alguien Para vender más Pues tienes que saber Que estás corriendo un riesgo Y si no Asegura la operación Porque ahora mismo Hoy en día Se puede hacer No digo con esto Que se pueda No pagar los proveedores Que nadie me entienda mal Ni muchísimo menos Uno tiene que intentar Pagar los proveedores Pero los proveedores Están jugando al juego comercial Y están asumiendo Un mayor riesgo Y luego Dentro del nivel De acreedores Pues hay acreedores Que son más complicados De gestionar Si tienes que gestionar Un cierre Que otros Yo por ejemplo Aconsejaría a todo el mundo Que no deje nada Nada de ver A la seguridad social Ni hacienda Y si es posible Nada, nada, nada A bancos Y bueno Pues a partir de ahí Obviamente El último nivel El nivel que debemos evitar Por todos los medios Que salga danificado Es el del cliente Esto por supuesto Y ese es el último nivel Que yo creo que sí Que debería ser evitable En todos los casos A mí justamente El último que has dicho Es lo que realmente A mí me fastidió Con el caso ISOP Igual que con el caso Es hiperanimal Y de hecho Yo siendo proveedor Comparto tu opinión Al final los proveedores Muchas veces sabemos Con determinados clientes Que vamos a cobrar Tardes Y vamos a cobrar Y tenemos nuestro Asumimos nuestro riesgo Y tenemos nuestro beneficio Sobre eso A veces te toca Dices Este cliente Es un cliente Que puede ser muy importante Que sé que va a tardar En pagar Que ahora encima Puede estar levantando Una ronda O puede estar con otras historias Es decir Somos mucho más conscientes Aún así Ahora haré matices A mí lo que realmente Me duele Y lo que creo Que hace daño Al sector Es el tema De los clientes En el caso Hoy SOPE Y pasó con hiperanimal Vea los foros de Facebook De gente que había meses Sin recibir el pedido Sin recibir una devolución Y sobre todo Lo peor 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 de todo Es llamando a teléfono De atención al cliente Y sin recibir respuesta Porque al final La cagas Yo la cago Muchas veces en mi vida Estoy acostumbrado A ponerme la cara roja Si hace falta La cagas Estás ahí Oye Pues busco una solución Incluso si te tienes Que decir a alguien Oye No te puedo dar una solución Ahora mismo Pues es una desgracia Pero al menos Estás dando la cara A mí Yo creo que Salir de la ecuación Es decir Tengo un problema Desaparezco totalmente Para todo el mundo Es lo peor Que se ha podido hacer En cuanto a los proveedores Sí que tengo un matiz Y bueno Es un caso Quizás concreto Lo malo que ha tenido El caso ISO Para mí Es que ha convencido Porque hacía muchas cosas Bien también Es decir Al final Ha sido un escaparate Digital Para muchos proveedores Que no estaban acostumbrados Al digital Que ese es el lado positivo ¿Cuál es el lado negativo? Pues que ha habido gente Negocios que llevan mucho tiempo Que son butis de muebles De moda O lo que sea Que de repente ISO Ha sido su primer escaparate En el mundo digital Y volvemos a lo que pasó Hace muchos años Con lo de las webs Ya están estos Piratas del e-commerce De no sé qué Porque claro Cuando para una serie De negocios Encima Son negocios Que se conocen mucho Porque en el caso De los proveedores de ISO Al final En tema muebles O en tema moda Son pequeños mundos Donde se conocen todos Al final se genera Entre esos pequeños proveedores La sensación de que Oye No vendáis nada online No trabajéis con ningún otro e-commerce Bueno Yo creo que Las dos cosas Realmente negativas La parte de clientes Y esos primeros proveedores Que han confiado En digital Y que se han pegado Una leche En todo lo demás Estoy de acuerdo Al final Las cosas pasan Y prácticamente Todas las personas Implicadas en la compañía Pues al final Los fundadores Los que más Después inversores Después empleados Y demás Más o menos Todos asumen Cada uno Un nivel de riesgo Porque tú no te vas A determinadas empresas Sin saber Dónde te están metiendo Y yo conozco Mucha gente Que ha estado Ni sobis Cuando entro Sabía lo que había Para bien Y para mal Pero bueno Que hay que tener Para mí Esos límites Son importantes Sobre todo Porque antes Lo decía un poco Melquiades Y es que estamos Todavía construyendo Un ecosistema digital Que parece que Vamos en volados Pero que esto Del digital Cuando te vas A la calle Todavía estamos Años luz De que sea Algo realmente Asentado Absolutamente Hay una cosa Que yo creo Habéis comentado todos Que es el tema De informar El tema de informar Yo creo Parto de la base Siempre De ser bien pensado Y que la gente Tiene buenas intenciones Y dices Bueno Pues oye ¿Por qué no has informado A los proveedores De que oye Esto tiene una pinta Regulera Este pedido Te lo voy a cortar O espérate Que sepas que En vez de los 30, 60, 90 180 Lo que fuera Puedo ir a más Eso se puede hacer Pero hay un momento En el que las decisiones Estratégicas Si son un poco Más alarmantes De la cuenta También puede llevar Un poco a Pues el equipo De repente Hay un poco de caos Los proveedores Pueden llegar Un poquito al bloqueo Esto es como La pólvora Empieza a correr Por el mercado Entonces claro Está ahí el equilibrio Es decir Informar Lo que decías tú Melquiades Antes del tema De los botones Hay decisiones Que son de un clic Y decir Bueno Pues no vamos a hacer La pelota más grande Pero cuando crees Que nos he informado Que no creo que sea el caso Ni con unos mínimos Yo siempre recuerdo En el año 2000 Es que lo tengo grabado Desde entonces Y en todas mis experiencias Me viene a la cabeza Como un mal sueño Retevisión Año 2000 La división De televisión Digital Terrestre Que lo intentamos Que lanzamos Y que cerró A los dos años Le calzó Un puyetazo Un proveedor Al director financiero Que teníamos Que yo creo Se tiró con el ojo morado Pues no sé Seis meses A la pregunta era Es que no hemos informado Y se han presentado aquí Pues a todos los que veíamos Se presentaron A la puerta de la empresa Y calentaron Entonces La información Hasta qué punto Y yo creo que es lo único Con lo que cuentas ¿No? Sí Pero qué información Es que la cuestión La cuestión es que Hay hechos objetivos Y hechos subjetivos Los hechos objetivos Son cuánto dinero Tengo en la caja Eso es un hecho objetivo Pero hay hechos subjetivos Y es como ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Es Bueno Pues yo tengo la La completa seguridad O la Alta probabilidad O pienso que tengo La alta probabilidad De que voy a levantar Una ronda De que voy a sacar Adelante esta operación Es complicado ¿No? Porque el que lo ve Y el que cree Que la cosa va a salir Adelante Pues lógicamente No puede coger Y decir a los demás Oye Que sepáis Que en este momento De hecho Si las startups Dijeran Contasen de verdad A todo el mundo El nivel de riesgo Que existe en cada momento Nadie Ni los empleados Irían a trabajar Ni los inversores Meterían el dinero Ni los proveedores Les venderían nunca Nada que no fuese a riesgo Porque realmente Como dice Corti Y decía antes Y tiene toda la razón Es que el que está dentro Sabe que está continuamente Continuamente En el filo de la navaja Entonces realmente Bueno pues oye Uno se acostumbra A vivir ahí Yo recuerdo Que tenía un muy buen amigo Que es un empresario Vamos a decir De los de verdad Que tiene un negocio Con almacenes Y productos Se trae cosas de China Un empresario De los de toda la vida Y él Es un tío estupendo Un súper trabajador Tenía su empresa En ese momento En suspensión de pagos En concurso de acreedores Y él me decía a mí Cuando yo estaba en Alice Y cuando todavía Iban las cosas bien Pero cómo puedes vivir Cómo puedes vivir tú Cómo puedes vivir Sabiendo que Tienes dinero Para dentro de dos meses Y si no levantas una ronda Tu empresa se va a ir a la mierda Y que luego Si vuelves a levantar Serán otros seis meses Y en seis meses Tendrás que volver a levantar Y si no Cómo puedes vivir así Sabiendo que tienes Tres, seis meses de vida Ocho, nueve, diez Doce meses de vida Y digo Porque uno se acostumbra A vivir en cualquier escenario A mí me parece Que tienes mucho más mérito tú Que has sacado adelante Un concurso de acreedores Y él lo ha sacado adelante Y me parece Tienes muchísimo más mérito tú Que has tenido que hacer un ERE Que has tenido que sacar Un concurso de acreedores adelante Que lo que tenía yo Pero para él Cómo vivía yo Le parecía inconcebible Y decía Yo no podría vivir así Me moriría tal Y yo decía Pues joder Si a mí lo complicado Claro, mío es más binario Vida, susto, muerte Tú no Tú tienes que luchar todos los días Por sacar adelante el negocio Y me parece muchísimo más difícil La cuestión es que yo creo Que esto es muy subjetivo Cada uno lo vive de una manera Y es muy, muy, muy difícil Creo Saber Cuando Darse cuenta De que uno Va a cerrar Y quizá Lo digo yo Que creo que sí Super Clarividentemente En el momento en que tocaba Pero A pesar de eso Creo que Entiendo lo difícil que es Y lo complicadísimo que es Y por qué a alguien Sin tener la más mínima mala fe Le puede pasar Lo entiendo perfectamente De todas maneras también Este Que no es un sobreproteccionismo Sobreproteccionismo Pero las últimas noticias De estas dos últimas semanas De El alerta Que mandan Bueno Pues fondos de inversión Gente que se dedica Un poco a invertir Y aquí hay al picoteo Diciendo que por este Un poco Que casi todo es excusable En digital Bueno, sería el carajo Pues todo cierra Pues no has ido a gestionar Oye, pues has metido tú Tal Hay gente que va por ahí Con ideas que parecen maravillosas Levantando pasta De aquí a allá Entonces pues aquellos inversores Que dicen Pues bueno Voy a meter mis dineritos En En 250 proyectos Parece ser que muchos de ellos Ya dejando un poco La mala fe de un lado La buena fe de un lado Perdona Se están aprovechando De estas circunstancias O sea que El mercado Los usuarios Los proveedores Quizás sí que Tengamos que tener siempre Ese punto de dureza Y de crítica Que no vale todo En digital Que ha habido un momento En que parecía que valía todo Muy probablemente Como dices Nacho No supiéramos Lo que hay ahí dentro Pero valer, valer todo No Yo conozco casos de Pues de empresas Que ya no son startups Consolidadas Y cómo lleva El que lo arrancó El fundador El 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 flujo de comunicación Con sus Con sus accionistas ¿No? Con la gente que le pone el dinerete Y hay un abismo Entre unos y otros Hay unos que es absolutamente estanco Y le preguntan Y da como largas Y eso cuando peta petó Y hay otro que a lo mejor Se pasa del otro lado Y siempre el término medio Yo creo que es el bueno El que informa constantemente Me parece que esto Pero tal Siempre con ese optimismo Que si no No iría ningún proyecto adelante Ni de broma Pero oye Informando Poniendo al día Pon pon Sí A los accionistas Estoy de acuerdo Que hay que ser transparente Absolutamente Vamos Nosotros Siempre en los casos En los que he estado Ha sido de absoluta transparencia Para lo bueno y para lo malo Dando visión de los riesgos Porque el accionista Sí que está jugando claramente Ese juego Yo me refería a Y no es ningún caso Ocultar información Es Es coger A un proveedor Por ejemplo Como es el caso O a un empleado Que es el otro ¿Hasta qué punto Le das Le das visión De lo que estás viviendo Cada día Yo creo Que no es ni bueno Siquiera En el día a día Ojo Me acuerdo cuando Yo lo pasé muy mal Muy mal Cuando yo visualicé Que Que íbamos a tener que cerrar ¿No? Y esto curiosamente Es algo que Yo creo que no se ha dicho Nunca en público Y espero que no me mate nadie Nosotros tuvimos Una Una oferta de compra Muy relevante Por la compañía Por Alice Muy relevante Mucho dinero De un gran player Mundial De la distribución Y yo el día que visualicé Que íbamos a quebrar Es el día Que me llama Gustavo Me llama mi socio Y me dice Que no compran Cuando ya teníamos Prácticamente Hecha la venta Y ese día Me metí en la cama Y dije Vamos a cerrar O sea Lo visualicé Todo perfectamente Todo lo que iba a pasar ¿No? Porque es como Esa primera pieza De la cadena de dominó Que se ha caído Y dices Se va a caer la última Porque es que Una cosa lleva a la otra Y es inevitable ¿No? Y entonces Yo lo pasé fatal La verdad es que fue Y cuando lo dejé De empezar a pasar mal Fue cuando se lo empecé A contar a la gente Cuando se lo empecé A contar a la gente Implicada Lógicamente Los primeros Lógicamente Fueron los accionistas En que intentamos Encontrar soluciones No pudo ser Y entonces Llegó un momento En que los siguientes En contárselo Eran los proveedores Y los empleados Y recuerdo perfectamente El momento En que se lo dije Bueno, primero se lo dijimos A un proveedor Que era el que Por desgracia Lo sufrió más Y que este sí que Tuvo una pérdida relevante Con nosotros Y la reacción Pues no fue muy buena Y la entiendo Completamente Claro No es nada agradable Recibir ciertas noticias ¿No? Pero Sobre todo me acuerdo De los empleados ¿No? Y recuerdo reunirlos a todos Y decirles Chicos Se acabó En 15 días Vamos a cerrar Y ahora lo único Que nos queda Es gestionar esto Y además Os pido Que habéis sido profesionales Hasta el último minuto Que sigáis siéndolo A pesar de que sabemos Que vamos a cerrar Porque todavía hay trabajo Que hacer ¿No? Y recuerdo Que Uno Le levanta la mano Y dice Yo pensaba que en ese momento Me iban a odiar todos Me iban a querer matar Tal cual Y uno dice Nacho Es una malísima noticia Pero no te podremos decir nunca Que no nos habías avisado Hostia ¿Cuándo les he avisado yo? Y dice Recuerdo cuando Levantamos la anterior ronda De financiación Que nos reuniste Nos dijimos Hemos levantado una ronda Tal cual Y yo te pregunté ¿Y hasta cuándo? Y nos dijiste Hasta diciembre Y yo te pregunté ¿Y qué pasa si en diciembre No levantamos ronda? Y dije Cerramos Y dijeron Vale Y dice Entonces no podremos decir Ninguno de los que estábamos aquí Que no lo sabíamos ¿No? Claro Probablemente porque Este hombre dijo eso Todos los demás Ya el que hubiese pensado Cualquier otra cosa Ya se tuvo que callar Porque era evidente Que había sido así Entonces sí que creo Que hay cierta información Que se tiene que dar Y en este caso Pues claramente Fue a favor nuestro Dimos la información La dimos correctamente Pero claro En el interin Hasta que yo les reúno Y les digo Chicos vamos a cerrar Ya como un hecho seguro No como un posible Hay como un mes y pico En el cual yo Estoy convencido De que no hay otra salida Y Pero lo estoy intentando Con todas mis fuerzas Y en ese tiempo No les digo Absolutamente nada ¿Por qué? Pues porque Es que es contraproducente Si les digo algo El resultado hubiese sido el mismo Hubiera llegado el cierre En el mismo momento Les habría hecho pasar Un mes peor Porque hubieran estado Todos preocupadísimos De ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y el resultado Hubiese sido Exactamente Exactamente el mismo Por lo tanto Creo que Era mejor Ellos siguieron haciendo su trabajo Lo hicieron fenomenal Cuando les pedimos Que siguiesen Hasta el final Lo siguieron haciendo Y cuando me acuerdo De que después de cerrar Nos fuimos todos a cenar Y con mucha pena No a celebrar nada Pero con mucha pena Pero Y seguimos siendo Todos muy amigos Por cierto La mayoría de ellos Les ha tocado un isop Pobres Sí Bueno Al final De todas formas Sí que es verdad Todo lo que decís Al final Todos edulcoramos La información que contamos Yo estoy Yo al final En mi equipo Pues en Blencys También después del primer año También pasamos Un momento muy duro Estábamos sin pasta Empezando a comercializar Y bueno Estábamos a punto de cerrar Y bueno Hablando con todo el equipo Pues aguantaron Y tal Y es muy importante Contarle la información Porque al final Están más implicados En el proyecto Porque al final En todas estas startups Son relaciones personales Al final El día a día Muy intenso También es verdad Que no le puedes estar contando Todos los días las movidas Porque cada día Estás en un estado distinto De la montaña rusa Y si ya nos cuesta a nosotros Yo reconozco Que a mí por ejemplo Me cuesta mucho Hasta con mi círculo cercano Porque hay días Que no sé ni cómo sentirme Pues no sé No sé si estoy bien o estoy mal Mañana te lo diré Pero hay una gran diferencia Entre eso Y luego hay otros enfoques Donde hay gente Que realmente Como decía Gonzalo No hay gente Que bueno Que más que edulcorar La información Realmente está Contando mentiras Pero bueno Es otra historia Hay una cosa Que al final Hemos hablado De cierres ordenados Y yo creo que es algo Que en general No se habla Se habla mucho De cómo levantar ronda De cómo montar una empresa Y toda la parte Bonita Entre comillas Pero no hay información Suficiente O al menos No es tan sexy Como para que Nos pongamos a leerla Acerca de Uno indicadores Aunque ya habéis dicho Es muy difícil Determinar Cuando hay que cerrar Una empresa Pero sí podemos prever Qué indicadores tenemos Y por otro lado Cuáles son los pasos Que tenemos que dar Para cerrar ordenadamente Una empresa A grandes rasgos Al menos para que alguien Tenga claro Uno Qué recursos te tienes que guardar Porque al final No vale cerrar Esto me acuerdo Que me lo dijo Nacho Somalundia Nos dio el consejo No puedes pulirte Todo el dinero Y luego cerrar Te tienes que dejar Un colchón Y bueno Muy lógico Cuando te lo dicen Pero lo típico Que te dicen Tienes toda la razón Tiene toda la lógica El mundo Pero si a mí No me lo dices Yo me lo hubiera pulido Todo Entonces ¿Cuáles son estos indicadores? Bueno El indicador De cuando Tienes que cerrar Insisto en que Yo creo que no hay Una fórmula Para saberlo En nuestro caso Fue no tanto Por la falta de viabilidad Del negocio Que sigo creyendo Que Alice hubiese sido Un negocio viable Sino por la falta De inversor Capaz de sostenerlo Y de llevarlo adelante Y en ese momento Es cuando Bueno pues Yo llegué al convencimiento De que Iba a ser imposible Levantar otra ronda Y por lo tanto Inevitablemente El negocio Iba a tener que quebrar De forma más o menos Inminente En ese caso Es más fácil De saber Porque dices Oye Sé seguro Que no vamos a poder Levantar otra ronda Por las características Que tiene el negocio Y por lo tanto No va a quedar Más remedio Que cerrar Cuando tienes Una posibilidad Te agarras a ella Y es más complicado En cuanto a Cómo cerrar Ya Como los pasos Que debe seguir Lo primero de todo Efectivamente Es nunca apurar Hasta el límite Esa última copa Que todos lamentamos Pues lo mismo Ese último intento Es el que probablemente No merece la pena Hacer Porque es ahí Donde uno Se deja los higadillos Y es ahí Donde realmente Se mete en el Callejón sin salida Creo que Cuando uno Realmente Tiene que saber Reconocer ese momento De esto va a salir mal Y asumir su error Afrontarlo con valentía Y entonces En ese caso Hay que tener dinero En la caja Para cerrar Hay que tener dinero En la caja No se puede cerrar Sin tener dinero En la caja ¿Por qué hace falta Dinero en la caja? Pues por muchas cosas Entre otras cosas Porque siempre hay Deudas de corrientes Que hay que pagar Hacienda Seguridad social Empleados A los empleados Hay que pagarles Por supuesto Siempre que se pueda Hay que pagarles Y por supuesto A ser posible A todos los proveedores Por supuesto Hay que servir Los pedidos A los clientes En el modelo De tienda online Como el que tenía Como el que era El caso de Alice Es muchísimo más fácil Le tengo que decirlo Nosotros no hicimos nada Eso no pasó No hubo ningún cliente Ni uno Solo que se quejase Pero claro Es que era mucho más fácil En la medida En que nosotros teníamos Todo el producto En stock Todo Por lo tanto Todos los pedidos Los servíamos en 24 horas De tal forma Que el día Que decidimos Dejamos de cobrar Ese día Se dejó despedir Perdón Dejamos despedir Antes habíamos dejado de cobrar Es decir Hubo un día Que ya estábamos No vendiendo Y que estábamos Expidiendo Y bueno Pues todo lo que teníamos En stock Estaba Digamos Todo lo que teníamos A la venta Estaba en stock Por lo tanto Es más fácil Un modelo De flash sales Es más complicado Porque tú estás vendiendo Cosas que no tienes En stock Entonces Es muchísimo más difícil Prever eso En la medida En que tú estás vendiendo Hoy cosas Que no tienes en stock Que te tiene que vender Un proveedor Y que pueden interferir 50.000 Cosas por medio Que hagan Que te veas En esas circunstancias Bueno Si tienes dinero Vas a poder devolver Sin ningún problema Ese dinero a los clientes Que es el mal menor Lo ideal es que sirvas el producto Si no puedes servir el producto Por lo menos devuelve el dinero Pero Pero Si no tienes dinero No puedes devolver el dinero Y ese es el problema Entonces Es imprescindible Tener dinero Desde mi punto de vista Y evitar lo de Pido aplazamientos A la seguridad social Pido aplazamientos A la hacienda Es eso Es muy mala cosa A partir de lo que decías tú Seguridad social Y hacienda Eso sí o sí Hay que cerrarlo Luego Al final Es como Como A estadios Y luego está Todos los mortales Un poquito eso No sé si queréis aportar Algo más Sí Sobre todo A ver El tema Aquí está la parte humanista De la empresa Pensar en los En los empleados Yo creo que Parece obvio Pero buscar un abogado Laboralista Es importante Si a los empleados No los despides Porque hay gente que dice Cierro la empresa Me voy Ahí se quedan los empleados Los empleados No pueden cobrar el paro Entonces Es importante Hacer también las cuentas De despido objetivo O despido improcedente Y eso Sí Tienes razón O sea Efectivamente es así Y esta es la peor canallada Y yo la he vivido Yo he vivido en una empresa En la cual Estuvo en concurso de acreedores Y decidieron la empresa No vamos a despedir Y entonces era una canallada Que es la peor situación Porque estás en un sitio Sin cobrar Aparentemente cobrando O sea Aparentemente quiere decir Legalmente cobrando Y no tienes paro Eso es la peor situación Pero también 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 te digo Que 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 es lo que puede pasar También por mirar La otra La otra La otra perspectiva Y es que Si tú quieres hacer Un cierre Y la empresa Es de más Creo que es de 14 trabajadores O por ahí Tienes que hacer un ere Y un ere Tiene un coste Y tiene un plazo largo Y estamos hablando De negocios Que no pueden permitirse Eso Es que no se lo pueden permitir Entonces La única forma de hacerlo Es con acuerdo total De tus trabajadores Es decir Que hay veces Que Es que los trabajadores Tienen que colaborar Nosotros en Alice Lo hicimos así Les dijimos Mira chicos 20 días por año Y aquí no va a haber ere Y todos dijeron Sí Y entonces No hubo ningún problema Todos se fueron Con 20 días por año O sea Se fueron con su sueldo Cobrado Hasta el último segundo Que trabajaron Más 20 días por año Y Pero Si lo hubiésemos hecho Entre comillas Bien No lo habríamos podido hacer Probablemente Paradójicamente Los empleados Habrían llevado Menos dinero Y habrían estado peor Porque encima Habrían estado Sin cobrar el paro Entonces Hay veces que dices Que hace falta La colaboración Del trabajador Porque ellos mismos Tienen que renunciar Al expediente De regulación De empleo Si no renuncian A eso Realmente Es peor para todos Es peor para la empresa Es peor para el administrador Es peor para ellos Que acaban cobrando menos Estamos hablando Sí, sí Perdón No, no, no ¿Cuántos empleados Tenías en ese momento? Nacho En Alice Aproximadamente En España 22 23 22 23 Hablamos de expediente De regulación De empleo De tal Pues igual Pero muchas veces Hablamos de cierres De empresas Como puede ser Unisop Que no son los que Quedarán a bordo En este momento O hablamos De una startup Que tenga 4 personas 5, 6, 7, 8, 10 Que a lo mejor No llegan Ni a ese punto De entendimiento O al revés Es mucho más fácil Claro Pero ahí es Lo que decía La parte de Decía el gran Enrique Alcat Para mí El número uno En comunicación De crisis En España Que lo mejor Era decir la verdad Siempre Ir con la verdad Por delante Hablar con los trabajadores Y decir Oye Esto es lo que hay Tenemos la opción Del ERE En el caso De que la empresa Sea 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 Más grande Que los e-commerce De España Pues Sería Pocos entrarían Pero bueno Y en el caso contrario Decir Oye Vamos a hacer esto Y decírselo claramente A los clientes A mí me parece La mejor opción Siempre con un abogado ¿Por qué? Porque si no Te puedes meter luego En temas ya Todo el mundo Se puede equivocar Todo el mundo Puede cerrar una empresa Todo el mundo Puede fracasar Pero oye Si luego hay Responsabilidades Penales Detrás Ya es por las malas Ya es otra cosa Eso Entonces Yo creo que lo mejor Es buscar Un abogado Como habéis comentado Seguridad social Lo primero Es sacarlo De debajo de las piedras Y pagarlo Y luego después Parece una tontería Pero llegar a acuerdos Con los proveedores Y exactamente igual Oye No voy a poder pagarte Te debo X Y te puedo pagar Esto ¿Aceptas bien? ¿No aceptas? Lo que pasa Es que ojo con eso Porque está interfiriendo En otro tema Que has dicho antes Que es el tema De la responsabilidad No es tanto responsabilidad penal Responsabilidad penal Es cuando alguien Ha hecho las cosas mal A derede Responsabilidad civil Que es la que Todo administrador De una sociedad Está por defecto Incurriendo Es la que es jodida Porque ahí cualquiera Actuando de buenísima fe Puede tenerla ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Dices tú En el momento Que tú no vas a poder Pagar a todos Desde un punto de vista De responsabilidad De responsabilidad Administrador Tienes la obligación De plantear Primero un preconcurso De acreedores Y luego un concurso De acreedores Tú no puedes empezar A negociar con los proveedores Sin haber planteado Antes el preconcurso Una vez que has planteado El preconcurso Ya has entrado en la vía muerta Es casi imposible De sacar adelante La sociedad adelante O sea Es decir Que eso lo tienes que hacer El día en que ya sabes Seguro que va a pasar Pero antes no puedes negociar Porque si tú empiezas A negociar con los proveedores Antes Estás actuando De una forma Ilegal Porque el administrador Tiene la obligación De dar a todos los proveedores Igualdad de trato Y entonces La única forma de hacerlo Es hacerlo bajo el marco De un preconcurso De acreedores Y luego un concurso De acreedores Lo que quiero decir con esto Es que Las cosas hay veces Que son más complicadas De las que parecen No hemos hablado Del tema de los trabajadores Y decimos Ojo, ojo Que está el tema de los ERE Hemos hablado del tema De los proveedores Y dice Ojo, ojo Que está el tema Del concurso de acreedores Y ojo Porque tú queriéndolo hacer De la mejor fe Como tú dices Dices Oye, quiero favorecer A mis empleados Quiero favorecer A mis proveedores Resulta que te puedes ver En un lío tremendo Porque has actuado De buena fe Y sin embargo Has sido en contra De lo que dice la ley Y sin embargo Si haces lo que dice la ley Resulta que paradójicamente Casi ya deja sin salidas A la compañía Por lo tanto Es que simplemente Yo creo que es Extremadamente difícil Yo estoy totalmente de acuerdo Al final parte Lo que dices tú Una vez entras en preconcurso Al final la única salida Es vender activos A otra compañía Pero ya es una situación Muy complicada Yo creo que ha habido casos Por ejemplo El de Intervio Creo que fue en su momento Que bueno Entró en concurso Y se ordenaron todo Y consiguieron una venta A otra compañía Oye, chapó Pero es Es que es un porcentaje Muy pequeño De todas formas Al final yo creo De todo esto Sacamos mucho aprendizaje Primero Cerrar es complicado Si ya saber Cuando tienes que cerrar Es complicado Cerrar Por lo que hemos visto Ya ni lo contamos Son muchas partes Las que están implicadas Y el problema Es que aunque la legislación Y las leyes Están ahí Tampoco es un sitio Donde tengas claro Todos los pasos Que tienes que dar Y las distintas opciones Que tienes Al final Lo mejor es quedarte Con un remanente Para poder contar Con un buen abogado Que te asesore En todos estos temas Son fundamentales Y eso Es pasta También que hay que tenerlo en cuenta Al final no es quedarte Con 3000 euros Un abogado especialista En cierres Que los hay Así que nada Esperemos que Esta información Nos sirva para aprender Y no la tengamos Que aplicar Y si la tenemos que aplicar Que se para bien Es como un seguro Cuando uno contrata un seguro Que es el único producto Que compra Con el absoluto deseo De no tenerlo que usar nunca Esto es lo mismo Esta información Y esta Esperemos que no sea útil Para ninguno de nuestros oyentes Nunca Pero si hace falta Ahí está Actuar con responsabilidad Tanto vuestra Y al final Lo que hablamos También para el entorno Yo creo que el ejemplo Es una de las formas De aprendizaje mejores Que tenemos Estamos muy cansados De ver malas praxis En otro tipo de negocio Ya que vendemos Que lo digital Mola más Hagamos las cosas Un poquito mejor Muchas gracias a todos Yo creo que ha sido Un debate muy interesante Nacho Melquiades Gonzalo Muchísimas gracias Por vuestra participación Y otro día más Hasta luego Hasta luego Gracias Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!